amiguitos de panadería paso a paso muchas gracias por darle like a mis vídeos y por compartirlos muchas gracias que la paz de mi señor jesús esté en sus corazones bueno en esta tarde amiguitos les traigo un riquísimo pan que a petición de varios varias amiguitas que me lo han pedido vamos a hacer unos bolobanes con carne molida riquísimos de masa hojaldre vamos entonces al paso a paso y a la receta por favor ok amiguitos aquí tenemos ya nuestros ingredientes para nuestros bolobanes rellenos de carne molida tenemos aquí taza y media de harina o ya sea 166 gramos o ya sea 6 onzas tenemos aquí media cucharadita de azúcar rasadita y tenemos un cuartito de cuchara de sal y tenemos 10 gramos de manteca vegetal y tenemos 3 cuartos de taza de agua y aquí tenemos 112 gramos de margarina o ya sea 4 onzas para el empastado para las vueltas vamos entonces a revolver a amasarlo ok recuerde 3 cuartos de taza de agua y vamos entonces a abrir aquí nuestra fuente esta masa no lleva levadura ni lleva arrollada vamos a agregarle aquí la azúcar y la sal ok ahí está vamos a agregarle también la manteca ahí está y vamos a irle agregando el agua ok que se deshaga bien la azúcar y la sal ok entonces nos vamos amasando para saber en realidad cuánto vamos a ocupar de agua ok siempre vayanse al agregando de poquito un poquito porque muchas veces las harinas están como más secas entonces ahí nos van fallando las recetas ok miren queda excelente de buena textura entonces vamos a amasarlo que quede bien amasadito unos 4 minutos de amasado para que nos quede excelente miren hasta me están tornando ya los tornillos del cuerpo no ya como a este edad se empieza uno ya a oxidar por eso hay que tomar bastante agüita porque el cuerpo necesita hidratación tenemos el el 70% de nuestro cuerpo es agua entonces tenemos que tener agüita para que para que ahí pues tengamos verdad todo el agua produce el huevo el huevo el agua produce el el jugo gástrico el lagrimeo la saliva y todo lo que es los huesos que es el que nos dan los todo lo que tiene verdad para poderlas tener para poderlas tener buenas articulaciones es el agua si no tomamos pues la verdad yo no tomo mucha agua por eso fue que que ya sufrí después ahora tomo mi agüita ok y hay que saber que cantidad también bueno amiguitos miren vamos a y quedó excelente miren miren vamos a dejarlo aquí unos 15 minutitos mientras regresamos y con esos 15 minutitos ya vamos a agregarle su margarina para hacerle las capas ok sale pues ok amiguitos vamos entonces ok vamos a poner aquí harina y vamos a jalar así y así miren como una estrellita ok y vamos a poner aquí nuestra la harina vamos a doblar así bien y que quede bien cubierto así de esa manera ok y con nuestro la margarina debe estar a temperatura ambiente que no se les pase si se les llega a pasar muy aguadita la meten un poquito al refrigerador para que agarre bien y no les quede tan aguadita así como esta vuelta le vamos a hacer cuatro dobleces ok igualito si se les sale un poquito de así le ponen harina así miren así miren y la voltean así le hacen acá así y la doblan así cuatro dobleces igualitos ok y le dan diez minutitos de reposo así ok para que se les quede bien blandito y vuelven a hacer la misma forma repetirlo por cuatro veces aquí vamos a dejarlo así y regresa en diez minutos ok ok amiguitos ya tenemos aquí nuestra pasta ya terminado con las cuatro vueltas como les dije vamos entonces a trabajarla al final aquí vamos a hacer las piezas vamos a medir acá un poquito más vamos a medirle acá y acá ok así salen seis piezas esta parte de aquí lo que hacemos es guardarla para hacer otro pan ok entonces aquí vamos a sacar tres piezas ok y estas salen así vamos a ponerle el huevo vamos a ponerle ok si quieren sacar más piezas lo pueden hacer más delgadito ok así miren que tenga que tenga huevo acá bueno aquí tenemos la carne y vamos a ponerle apretamos así la carnita si podemos agarramos yo tengo las manos limpias ok vamos a presionar que no tenga la carne que no tenga mucho líquido para cuando lo acomodemos acá ok así miren ok para que vaya suficiente si quieren más delgaditos el pan ya ustedes lo pueden hacer más delgado para que le salgan más piezas entonces aquí estiramos tantito cada pieza así miren de esta manera estiramos así y por eso necesitamos ponerle huevo alrededor ok ahí está y aquí lo que hacemos con algo vamos a esto es como se hace allá en en Guatemala si hacemos los los robanes necesitamos una más pequeña así así y así y así los acomodamos aquí en la charola yo voy a a reciclar lo que tengo ahí para hacer otros pedacitos ok entonces aquí esto no necesita reposo ok esto es haciéndolo y al horno de una vez ok así se hacen estos pulvanes y hay otros que son cuadraditos estos son redondos de carne molida ok bueno vamos entonces a cocinarlos y yo voy a hacer de esta de esta masa la voy a trabajar así no la tenemos que que este agarrarla y formar una como bolearlo sino de la misma manera vamos haciendo así mire vamos a estirar bien ok ya que está así estirado le ponemos huevo en las orillas y vamos a hacer un roll de de lo que sobró y sin desperdiciar nada nos venimos aquí y vamos aquí vamos a doblar bien así y la puntita esta se la quitamos ya que lo tenemos así vamos a cortar vamos a cortarlo así a la mitad de esta forma y le ponemos lo ponemos en la charola y va a quedar así bien de esta manera así y le ponemos huevito bien bañado de huevo y ahora sí nos vamos a lograr a 370 grados Fahrenheit o ya sea a 200 grados centígrados por unos 35-40 minutos que se nos cocinen bonito ok amiguitos miren cómo quedaron excelentes y ahorita van a ver cómo se van a cocinar ok amiguitos miren qué ricura de bolubanes miren una belleza mire muchas gracias amiguitos miren qué ricura de bolubanes miren qué ricura de bolubanes miren delicia miren bien jugientes bien esponjados miren 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 súper delicioso miren y los que hicimos de carnita ahí están miren ahí están bueno amiguitos muchas gracias Dios les bendiga gracias gracias por estar aquí en la panadería paso a paso vamos a abrir una modita a este bárbaro los invito a que hagan esta receta bien fácil muchas gracias amiguitos, Dios les bendiga y hasta la próxima